Bueno, yo pagando el mes pasado 412 pesos, este meme llegó 2.036,80. Yo fui y hablé, pedí hablar con el gerente, no me pasaron con él directamente, tuve que hablar con una chica ahí en la entrada. Solución ninguna, te vienen, te miden, te toman todo lo que... Está todo bien, o sea que yo tendré que pagar esto. Es algo que nos llama mucho la atención, de 400 pesos pagar 2.000 pesos, llama mucho la atención. Sí, porque ahí me explicaron, el kilobá aumentó. Por más que haya aumentado el kilobá, ponele que me haya 300 pesos más, pero no la... 5 veces más, 5 veces estoy pagando. Si nosotros una vez cuando dialogamos con el gerente nos dijo que estamos en una época del año donde más se consume, pero llegar a consumir eso es no creíble. No estoy nunca, trabajo prácticamente todo el día y cuando no, vivo paseando. Acá no hay chicos chicos que voy a decir, tengo que tener la casa calefaccionada, porque acá yo llego, prendo eso o prendo una estufa en el baño cuando se va a bañar. No, no veo cómo se puede ver gastado tanto así. No te dan explicación. ¿Un reclamo se hizo? Sí, 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 sí. Fui a hacer un reclamo, fui a hablar allá. Allá viste que te dicen, te voy a sacar la fotocopia de esto y después te mando uno que te revise allá. Sí, me mandaron, un chico. Está todo bien. ¿Cómo puedo gastar yo esto? ¿Pagar o solución? La solución es pedir y pagar, o sea, agachar la cabeza y pagar. Sí, con el temor de que te vengan a cortar si no pagás. Claro, porque si no ni se las pago. Porque estoy segura que no la gasté. Si yo supiera que, digo, uno, bueno, sí, se calefaccionó mal la casa. Sé que no. Pero no te dan bola. ¿Usted como usuario espera, por supuesto, una respuesta por parte del gerente o por parte de la cooperativa misma? Por eso yo quería hablar con el gerente, no con los empleados. Para eso tiene que estar el gerente. Para eso es una cooperativa que dé la cara a él, que me explique esto, el aumento este. Y después, bueno, yo pagar la voy a pagar. Porque otra no me va a quedar, porque si no, ni se la pago. Porque es así. Mis patrones, vos, como dicen, andá y hablás, me dicen mis mismos patrones. Ellos no llegan a pagar mil pesos. Trabajo en tres casas diferentes. Dicen, no la pagues. ¿Y qué hago yo si no la pago? ¿Me quedo en el oscuro? No. Lamentablemente es trabajar para pagar la electricidad. Para pagar la luz. Entonces, de ahora en adelante voy trabajando y que ellos me vayan. Cobrando el sueldo. Es así. Esa es la realidad. Porque te da, se da, viste, te da bronca. Tanta corrupción, tanta boludez, tanta... Todo es plata el bolsillo para ello. Y uno, lo voy a pagar la calefacción para que ellos tengan calentito en su casa. ¿Usted presentó los recibos de meses anteriores? Sí, sí, sí. Le llevé como cuatro o cinco recibos de anterior. De este, del mes pasado, y dos o tres más del otro mes. Pero no, no. La chica esa, ahí señora, si se lo cobran, porque lo habrá consumido. Que venga ella y esté acá en mi casa. Que llegue con el frío y va a ver cómo está la temperatura acá en mi casa. Que venga ella. No es así. No sé qué más decirte. No, 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 no es así, no se justifica tampoco. Pagar, claro, no. Pero escuchame. Como le dije a la cosa, ni un rico está pagando lo que voy a pagarte yo. Y señora, si se lo cobran, se lo habrán consumido. Esas son las respuestas que dan ahí.